Bueno, este es mi perfil, como ya hemos hablado de quién soy más o menos, y además lo más interesante de mi persona no sale aquí, es que soy poeta, librepensador y cantautor a partir de las 3 de la mañana y de 5 cervezas, de la primera también, la verdad. Lo vamos a obviar rápidamente, pero sí he trabajado en el filo del imposible, he acabado de terminar los 14, 8 millones de mi planeta, y quería empezar con esta imagen, porque todos nos tenemos la idea del alpinismo como algo muy romántico, muy alejado de la sociedad, muy cercano a la naturaleza, a los espacios salvajes, por lo tanto, muy poco material, y por lo tanto, muy poco tecnológico también, y por lo tanto, vengo a preguntarme hoy muy concretamente si las tecnologías están implicadas también en alpinismo y si lo han sido a lo largo de la historia, y la respuesta es que definitivamente sí, y de hecho los grandes cambios del alpinismo, los más importantes, siempre han ido unidos a un cambio tecnológico importante. De hecho, el alpinismo ha utilizado la tecnología sobre todo para dos cosas, primero para ser mejores deportistas y mejores alpinistas, y luego para comunicar, y la tecnología que ha habido durante muchos años es la que se inventó Gutenberg, que es la literatura, por lo tanto, hemos utilizado la literatura para contar lo que queríamos explicar, las revistas, y finalmente también el cine. El cine existe en el alpinismo desde casi su génesis, y estamos hablando que ya se filmó en 1924 para filmar las expediciones de Mallory Irving, que nosotros además aprovechamos para hacer un documental aquí con el filo de lo imposible. Mallory Irving fueron dos británicos, los tenemos aquí, que intentaron escalar el Everest en el año 21, 22 y 24, y que en aquella época, estamos hablando de los años 20, a una distancia muy sideral de Gran Bretaña, estamos hablando de seis meses de viaje, lograron poder hacer películas ya para que las imágenes y las aventuras llegaran a gran público. Estas son imágenes filmadas por nosotros del programa, mezcladas con imágenes de al filo de lo imposible, como no hay mucho tiempo lo voy a obviar, pero bueno, evidentemente materiales muy rudimentarios, pero con la tecnología de la época, hecha expresamente y diseñada expresamente para poder alcanzar el Everest en 1924 y además, bueno, pues todo un equipo cinematográfico para poder filmarlo. Simplemente quería deciros que, con lo que os decía, en mi opinión ha habido en los últimos 50 años, vamos a obviar lo anterior porque está muy lejos, dos grandes revoluciones en el mundo del alpinismo y que ha sido dos revoluciones que han estado desligados, si somos sinceros, han estado desligados a la tecnología, básicamente están resumidas en esta imagen y ahora las veremos a qué me refiero. En primer lugar, hay una revolución muy obvia que es la del material de escalada, es la cosa que le preocupa más a la gente neófita, pues, ¿y cómo es el material y tal? Bueno, el material hubo una gran revolución en los años 80, básicamente basada en esto que veis aquí, hizo que este deporte diera un salto cualitativo muy alto, muy grande, ¿no? y que provocó que de estas imágenes que son de los años 20, 30, 40, aquí en Montserrat, en Dolomitas, fijaros qué técnicas más rudimentarias para escalar, que era hacer un pilar de dos, para superar un paso, pasemos a esto, ¿no? Imágen mucho más moderna y, sobre todo, mucha más dificultad. Por lo tanto, la tecnología y el material nos ha permitido hacer cosas mucho más difíciles que hace 50 años, ¿no? y, además, hacerlo no solo en la escalada deportiva, en el tema de la escalada, sino también en el Himalaya. Este es Mallory Irving, con el atuendo típico de la época y el atuendo típico de esta época. Yo hay una cosa que sí recuperaría de aquella época, que es el sombrero. Me parece que escalar con sombrero es algo muy elegante y que deberíamos de recuperar, de alguna manera, ¿no? Pero, evidentemente, la tecnología nos ha permitido que algo que era prácticamente imposible, como era escalar el de Dresden en los años 20, ahora sea más normal y normalizado. Bueno, yo quiero decir, hacer una pequeña reflexión sobre esto. Ya sé que el material no es lo importante en esta charla, pero quería hablar también del material, porque, realmente, la revolución tecnológica del alpinismo fue provocada por el alpinismo. Es decir, el alpinista buscaba, no fue al revés, no fue una tecnología que alguien cree que el alpinismo la recuperó, sino al revés. De alguna manera, el alpinista lo que buscaba era avanzar tecnológicamente para poder cambiar su deporte. Es decir, que antes hubo el cambio filosófico, el cambio ético y después la tecnología. Se inventó la tecnología para que el deporte pudiera evolucionar. Como ejemplo de esto, en el Museo de Guías de Courmayer, lado sur del Mont Blanc, hay una viga instalada en el techo, que es una viga que se subieron en 1901 a un punto más o menos aproximado aquí. Estamos hablando de un tronco de 10 metros, y no eran vascos, eran italianos, y lo subieron 600 metros de desnivel, arrastras hasta allí. Y lo subieron porque había un paso muy difícil, y dijeron, pues, para superarlo, lo que hacemos es subir un tronco, tardamos unos peldaños, lo apoyamos, subimos, y ahí lo dejamos. Claro, eso en aquella época, en 1900, era ético. Nadie ponía en duda que aquello era posible, pero, claro, en el año 2017, esto es totalmente, no es ético. Es decir, en este sentido, la escalada y el material han hecho, o han provocado, que éticamente, el alpinista, pues, sea más, haya menos barreras entre el deporte que estás practicando y el objetivo que tú tienes. Es decir, que cada vez seas más protagonista y haya menos elementos artificiales entre tú y la montaña. En este caso, pues, hoy en día, evidentemente, no escalamos con troncos, escalamos con el material que hemos visto antes. Pero lo más interesante, y eso es lo que yo quería más profundizar en esta charla, es la revolución de las telecomunicaciones, que es la segunda gran revolución que ha habido en el alpinismo en estos últimos 50 años y que podríamos decir que nació a finales de los años 90 y que con esta imagen creo que queda todo claro. ¿Para qué el cambio de estas telecomunicaciones? Así como he dicho que para el material, el material nos ha ayudado a cambiar éticamente, a cambiar nuestro deporte filosóficamente incluso, las nuevas tonologías, sobre todo, nos han servido para poder comunicar nuestro deporte. Y hemos pasado de no existir a existir. De hecho, pues, cuando yo trabajaba Filo Imposible no existía todo esto y nuestro deporte solo existía como noticia cuando tú salías antes de casa y un periódico te hacía la noticia y luego al regreso. Y como mucho, pues, escribías un artículo o un libro o hacías un documental. Hoy en día, las nuevas tecnologías nos han permitido existir como deporte porque nos han permitido ser nosotros mismos un canal, como ya sabéis todos. Hoy el deportista es su propio canal y por lo tanto, yo si tengo algo interesante que contar o algo interesante que hacer en el mundo del empirismo, seguro que voy a encontrar mi público. El canal lo tengo, es Internet. Nos permite más abastecer, seguir abasteciendo los canales tradicionales, es decir, mandando fotos a los periódicos tradicionales, a los canales de televisión tradicionales. Y finalmente, algo muy novedoso de estos últimos años que es poder transmitir nuestra experiencia online. Antes existíamos antes de salir a la vuelta, ahora podemos existir mientras estamos, como decía Albert Bosch, alejados de la civilización en lugares remotos, la gente nos puede seguir. Y esto es una revolución inmensa que ha hecho que este deporte, por fin, tenga un lugar en el mundo. Siempre hemos sido gente un poco apartada del mundo, gracias a las nuevas tecnologías, o por desgracia, según la visión, luego lo hablaremos, pues esto nos ha permitido existir. Bueno, todo ello, pues, simplemente deciros que cuando yo trabajaba en el Filo de Imposible, fijaros con qué cámaras empezamos a trabajar, cine, rollo de celuloide, muchos de aquí sois muy jóvenes, no sabéis ni qué es prácticamente cambiar el rollo, cámaras pesadas, los rollos duraban solo seis minutos, había que cambiar, y hoy estamos grabando con GoPros y con móviles. Por lo tanto, yo, en la época de Al Filo de Imposible, he tenido el privilegio de ver este cambio tan brutal en la forma simplemente de filmar. Y más todavía, cuando empecé mi proyecto, que acababa los 14 ocho miles, caído del 2012 al 2017, enseguida me di cuenta que tenía dos grandes aliados, que eran estos, las tecnologías, las nuevas tecnologías, que me permitían poder contar mi historia, poder llegar a la gente, independientemente de los canales habituales, y poderlo hacer en tiempo real. Estoy seguro que sin estas herramientas, jamás hubiesen contado patrocinadores. Estoy absolutamente convencido. Y las nuevas tecnologías me han dado la oportunidad de poder contar mi historia y de poder completarla felizmente hace tres meses. Bueno, este es mi despacho. Esta es la tienda con paneles solares. No está mal, no es un paseo de gracia ni diagonal, pero, hombre, la verdad es que las vistas son bonitas. Es muy romántico, eso sí, un poco frío y tal, pero romántico. Y estas son mis herramientas, mi ordenador con el que edito los vídeos, el controlador de paneles solares, el módem con el que mando las imágenes vía internet, el teléfono satélite con el que puedo hablar, con las radios, etcétera, etcétera, y mis cámaras para poder filmar, cámaras evidentemente digitales. Si no, no sería todo esto, no sería posible. Bueno, gracias a ello, pues durante estos años de proyecto, pues he podido mandar imágenes a muchos canales de comunicación, insisto, tradicionales, pero también a mis redes sociales. Y la gente puede seguir muy proyecto. Por ejemplo, pues aquí tenemos un vídeo del K2, de la cumbre del K2, que en 2014 salió por TV3 el día después de haber hecho cumbre. Bueno, voy a pasar entero así, ¿no? Lo relajamos un poquitito. ¡Suscríbete al canal! 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 También el vídeo de cumbre, cuatro horas después de hacer cumbre, al bajar del Collao Sur, este vídeo de aquí, pero como va justo de tiempo, ¿verdad? Bueno, esta vez no me subí del módem, por razones obvias, hacía muy mal tiempo, la verdad es que el día era muy duro, y decidí dejarlo en el Collao Sur y mandar las imágenes a regresar al ajuntamiento de altura próximo a la cumbre. Como podéis ver, hacía mal tiempo y esa es la razón por la que quiero volver a hacerme fotos con sol, ¿no? Que por algo somos del Mediterráneo. Con imágenes de cumbre, este es el grupo de cumbre llegando, con este completado a los 14.8000. Bueno, estas imágenes evidentemente se colgaron en Twitter, en Facebook, salieron por televisión, etcétera, etcétera. Como, insisto, algo inimaginable hace diez años, ¿no? Los últimos pasos. Con esta idea de querer transmitir lo que nos está pasando allí, ¿no? De querer transmitir las sensaciones, no solo las imágenes, sino también las emociones de lo que nos pasan en estas montañas y en momentos tan culminantes como estos, ¿no? Aquí una reunión de vecinos en la cumbre del Ebedez. Y yo aquí filmando, ¿cómo os fijáis? ¿Con qué? Con el móvil. Si lo veis en las gafas, ¿eh? Bueno, esta es un poco... Con otra parte tecnológica importante, aparte de mandar imágenes, que es lo obvio, era intentar además mandar datos, ¿eh? Que este sería el esquema utilizando la red de Iridium, ¿vale? Mandando la nube y tal y cual. Bueno, voy a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. La primera idea fue, como Albert Bosch, utilizando Race Tracker, la de geoposición, es decir, que desde casa y desde el móvil pudieran ver dónde estoy. Esto, evidentemente, ha generado muchísimos datos. La gente en el metro, en el móvil, podía saber cuándo atacaba cumbre, dónde estaba. Hicimos un paso más con Seidor, que es intentar monotrizar datos atmosféricos. Y, por lo tanto, no solo mandar mi geoposición, sino mandar también la temperatura, la humedad, la presión, etcétera, etcétera. Y, finalmente, pues también datos vitales. Y con esto, con Seidor, una empresa catalana que se metió de lleno en el proyecto, diseñamos este artilugio de aquí, este dispositivo, que era capaz, además de recoger, pues, mis datos vitales, pulso y ya todo en uno, ¿no? Geoposición, pulso, temperatura, atmósfera. Y, dando un paso más, incluso el año pasado, dijimos, ¿y por qué no intentamos monotrizar las emociones? Y con esto ya casi acabo, que es una cosa realmente bastante friki. Pero que es, bueno, quizás el embrión de alguna cosa, ¿no? Que es poder transmitir las emociones, digitalizarlas y poderlas mandar de alguna manera con este reloj punzera, sensor, que mide la ectroderma, la activity, que no sé muy bien quién es, pero que, de alguna manera, mandaba mi estado de humor y que eso generaba un feedback con la gente. La gente, según el humor en el que estaba, me mandaban mensajes, sobre todo mi madre. Os podéis imaginar que me llenaba la cabeza de mensajes, ¿no? Bueno, ese será el futuro. Tenía un vídeo presentando lo que es el Seidor Emulsion Pulse. Cuando excavas en 8.000, mucha gente te considera un héroe. Pero eso es algo que a mí siempre me ha incomodado bastante. A lo largo de los años uno se da cuenta que la montaña es mucho más poderosa que tú y que está hecha a otra escala. En el fondo te hace sentir muy insignificante y, sobre todo, aprendes a ser muy humilde. Estar preparado físicamente, evidentemente, es algo muy importante. Pero para mí la clave, sobre todo, es en estar preparado mentalmente. Para mí una de las cosas más duras de estas expediciones y de escalar un 8.000 es, sobre todo, la sensación de soledad. Presentamos Emotional Pulse by Seidor, el primer tracker tecnológico al servicio de las emociones. Un dispositivo estará conectado a Ferran durante su ascenso, monitorizando su localización, constantes vitales y su estado emocional. Un sistema de monitorización capaz de captar datos como el pulso cardíaco, así como el nivel de excitación de su sistema nervioso simpático, mediante el cual podremos determinar variables relacionadas directamente con el estrés y las emociones del deportista. Seidor ha desarrollado un kit que nos permite adquirir toda esta información y enviarla en tiempo real, mediante comunicaciones por satélite, a un sistema cloud de SAP HCP4HANA. Analizamos los datos y damos feedback tanto al deportista, como a sus entrenadores, como a sus seguidores. A través de una aplicación web, sus seguidores podrán saber qué impulso emocional necesita en cada momento para ayudarle a alcanzar la cima. Gracias a esta tecnología podremos optar en qué momento real es más efectivo plantearse los ascensos o objetivos muy concretos. En esta ocasión voy a recibir el impulso de mucha gente, de saber que no voy a estar solo allí arriba. Conocer tus límites es el impulso que necesitas para poder superarlos. Es simplemente acabar, en fin, que yo con esta imagen simpática, yo empecé con Alfilo rodando en cumbres como estas con una cámara de cine de 10 kilos y fijaros la gente hoy en día con qué se hacen las fotos de cumbre en el Everest con un móvil como yo mismo y sobre todo con la intención yo de poderlas transmitir lo antes posible. También decir que en el proyecto de los 14.8.000 se ha habido también un proyecto médico también muy interesante, que ahora no nos da tiempo de contar pero que básicamente ha sido intentar estudiar la reacción en la altura sobre todo a nivel genético que es algo novedoso y por lo tanto es un estudio totalmente novedoso a nivel mundial con gente de aquí de Cataluña y con la obra social de la Caixa. Y quería acabar ya mi presencia con esta última reflexión que ha hecho David. Es verdad que la tecnología nos invade también al alpinismo como habéis visto pero bueno, siempre no hay que olvidar cuál es nuestra principal actividad y es esta, la de estar en espacios salvajes y sobre todo no perder la genuidad de lo que es el alpinismo, un deporte de aventura que quiere estar en contacto con la naturaleza. La tecnología nos permite transmitirlo y esa será la lección del alpinista y del escalador. Siempre tendrá la oportunidad si quiere de ir a la montaña como en los años 20 sin absolutamente nada como fue aquí en este rodaje del Filo del Imposible. Muchas gracias. Muchas gracias.